Capítulo treinta y uno Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario diez veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y me lo dijo el ángel de Dios en sueños. Y he aquí los machos que cubrían a las hembras, eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea, y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob huye de Labán Entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán Arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó, y pasó el Eufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob, camino de siete días. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche. Y le dijo, Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿Qué has hecho, que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, Porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas. Y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos, y los puso en una albarda de un camello. Y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre, No se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti. Pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó, y riñó con Labán. Y respondió Jacob, y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos veinte años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pacaba el daño. Lo hurtado así de día, como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada. Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa. Catorce años te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado. Y has cambiado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos, que ellas han dado a luz? Ven, pues, ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra, y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, Recoged piedras, y tomaron piedras, e hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán, Hegar, Saaduta. Y lo llamó Jacob, Galaad. Porque Labán dijo, Este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre, Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo, Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, He aquí este majano, y he aquí esta señal, que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham, y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte. Y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan. Y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar.